En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Y entonces, un día te das cuenta que todo comienza de nuevo. Y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Y con esta sonrisa que te proponemos desde proyecciones, hoy, jueves 31 de mayo del 2018, sí, hoy cerramos mayo, cerramos el quinto mes del año. Estamos a dos semanas del comienzo de la Copa del Mundo, que venimos esperando hace cuatro años. Estamos en una mañana gris, medio lluviosa, más fría, pero bien de otoño. Con todas las ganas ya, de que termine la semana, hoy, mañana, un esfuercito y estamos para disfrutar los canelones del sábado. O los del domingo, o los del domingo, qué sé yo, o el asadito. Porque el fin de semana va a estar lindo, frío, pero con sol. Entonces, ese sol es el que tenemos que tener adentro a esta hora para empezar la mañana. Y para empezar la mañana no hay nada mejor que un cafecito que nos están trayendo, cafecito por supuesto, de la gente de Petimar, que siempre le agradecemos. Y bueno, así empezamos y así estamos para dar los buenos días. Buenos días a Javier Martínez en los controles. Javi, buen día, ¿cómo estás? Buen día Kevin Russelero, hoy vino, ¿qué pasa? Buen día. Muy buenos días, Jorge. No entiendo por qué hiciste esa salvedad. Hoy viniste, como diciendo, el evento ocurre y acontece en este momento. Y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida, qué grande. Ocho horas, siete minutos en la República Argentina, temperatura actual once grados cinco décimas. Bien, ¿no? Nos empezamos ya a adentrar a la idea de la estación que estamos viviendo en este momento. Dice que mañana va a ser cinco, así que con eso. Bueno, para mañana, de hecho, se especula que la mínima va a ser de nueve grados, lo máximo será de trece. Y para el viernes, una mínima de ocho grados y una máxima de once. Probabilidad de lluvias en ambos días. Mañana es viernes. Mañana, disculpen. Sí, sí, no, me refería a la de hoy. Entonces, la del sábado, una mínima de seis y una máxima de trece. Ah, por el sábado. Probabilidad de lluvias mañana y el sábado, en principio, tendría que estar lindo. Por eso. El sábado mejora. El sábado mejora. Mañana todavía tenemos este otoño así pedorro que tenemos. Lo que hay. Lo que hay. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Hay tendencias hoy en las redes sociales o hay una sola? No, hay muchísimos movimientos. En general, siempre suele primar un caso en particular. Y, de hecho, con lo acontecido del día de ayer, uno especula. La mayoría de los temas que se tratan tienen que estar relacionados a la ley antitarifaria. Bueno, ¿cómo antitarifaria? La ley de emergencia tarifaria. O a emergencia tarifaria. Bueno, vamos a presentar los tweets y largamos con las tendencias. Dale. Improjecciones. Los tweets que dejan huella. Bueno, ¿cuáles son esos tweets que dan tendencia hoy? La ley antitarifaria. En principio, esa es, digamos, suele o, digamos, la mayoría de los usuarios se han manifestado, al menos, hasta hace 30 minutos. Después empezaron a ocurrir una serie de sucesos, algunos cómicos. Bueno, pero comenzamos con el Buen Jueves, ¿no? Desde ya. Buen Jueves siempre para todos los usuarios. 4.483 tweets para el Buen Jueves. Que vino asomando lento y ahora, por supuesto, se posiciona en su lugar habitual. Asimismo, línea B. Línea B. Después ya vamos a ir, por supuesto, sobre el meollo del asunto. Ahora, línea B. ¿Usted le gustaría viajar con Elvis, con el perro que tiene en su casa? Sí, me encanta. Bueno, pero también existe la posibilidad que tengan demoras. De hecho, eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, en la línea B. Porque sobre una de las formaciones entró un pichicho, un ovejero alemán, sobre una de, digamos, de los vagones. Sobre una de los andenes. Y, lamentablemente, dicen, no sería del todo amigable, no lo pudieron sacar, por ende, hubo demoras. Está demorada la línea. Por esa situación, así es. Bueno, yo veo acá que entre las de Buen Jueves tenemos Buen Día, ahora en la capital 11.5, nublado con llovizna, viento oeste a 9 kilómetros por hora, humedad 85%, rayos muy baja. Otro de los tweets del momento, Macri despidió a la Selección Nacional, también como Buen Jueves. ¿Qué más tenemos como Buen Jueves? Un motochorro atropellado por un patrullero, esto hace 16 minutos. Me parece que es en la autopista Panamericana. Tiqueto, el veto es el fracaso de la política, dice. Pero tengan en cuenta, acá hay un resumencito. ¿Quiere saber algo? A ver. Menem tuvo 195 vetos en su presidencia. Dualde tuvo 37 vetos en su corta presidencia. ¿De la relevancia institucional igual de este? Imagino que algunos sí, ¿no? Un veto es un veto. Bueno, pero hay algunos... Todos son vetos. Hay algunos que pueden llegar a ser... Menos el veto Alonso, el resto son todos vetos. Un día es que vete la ley del día de la empanada de jamón y queso, y otro... ¿Sabe qué? Una ley de esta característica. Néstor Kirchner tuvo 32 vetos. Sí. Y Cristina Fernández de Kirchner tuvo 17 vetos. O sea, ¿y quién votó ayer? Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Abulmen. Sí. ¿Correcto? Uno procesado por tráfico de armas y Cristina con mil procesos. Bueno, ese es el contenido de uno de los tuits que habla de... Porque le echan la culpa al veto, ¿no? O sea, ¿cuántos vetos tuvimos en la presidencia? Así que bueno. Sigue Charri por ahí dando vuelta, todavía lo veo, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay uno de 6.500 tuits de Cristina en el Senado. ¿Cómo Cristina? Ah, claro, porque está toda la Cámpora... Bueno, a eso ya íbamos a llegar. Antes, previamente, teníamos que repasar la Antártida Argentina. Hay obras que se están realizando sobre la avenida Atlántida Argentina. Ah, claro, claro. Que es un desastre. De hecho, la propia... De hecho, bueno, el tuit lo fomentó la propia Ciudad de Buenos Aires, o sea, en su propia cuenta de Twitter. Y asimismo, sí, ya llegamos a Cristina en el Congreso. Claro, corte total en Avenida Antártida Argentina, ambos sentidos entre San Martín y Ramos Mejía. Tuit de hace 52 minutos de Buenos Aires Tránsito. Claro, perfecto. Previamente, Eva Perón, emergencia tarifaria, y Cristina en el Senado. Eva Perón, sí, bueno, ya viene siempre a colación que Eva Perón nos hubiese resguardado de este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, después, por supuesto, siempre se la relaciona o se la vincula con Cristina. Y emergencia tarifaria siempre también supo ser... Escuché esto porque es demencial. Durante 18 horas, emergencia tarifaria estuvo primando los primeros puestos en Twitter. O sea, es de lo que más se hablaba. Casi de lo único que él supo. Bueno, y con el tema de Eva Perón, también hay un estado del tránsito de alerta, choque en cadena en General Paz, Altura, Eva Perón, al río de Moras, desde Richieri. Bueno, seguro que cuando viene Hugo Palamara nos va a tirar un poquito toda la... Eso es lo principal. No, me hablaba de... Es un día algo del tabaco, ¿era? Día Internacional sin tabaco. Usted fumó, ¿no, Jorge? Sí. ¿Por cuántos años? Y habré fumado seis años, más o menos. A ver, ya le digo. Ocho años. Ocho años. Sí. Intenso. No fue una cuestión... No, fumé, fumé. Dos o tres. No, fumé, fumé. Fumó. O sea que este día tendría que ser más importante para usted que quizá para mí, que nunca fumé en la vida. Claro, lógico. Porque yo dejé de fumar hace ya como treinta y tantos años. Y le digo que el cambio entre en la vida de uno, entre de calidad de vida, entre fumar y no fumar, es muy importante. Zidane. Otro tema del cual también se está hablando bastante, sobre todo porque ya anunció, de hecho a la brevedad va a haber una conferencia de prensa que se especula, habrán miles y miles de periodistas, debido a que anunció que se va a ir del Real Madrid. ¿Se va del Real Madrid? Se va del Real Madrid. Y bueno, se va en el mejor momento, ¿no? Sí. Muy parecido a Guardiola, ¿no? Que estaba discutido, ¿no es cierto? Sí, se va. Estaba discutido y recordemos que Real Madrid tuvo un año de liga medio complicado este. Y aparte se especulan con muchos cambios de nombres en el Real Madrid para la próxima temporada. Un canje de Ronaldo por Neymar. Más 50 millones de dólares. Que Bale se estaría yendo. Bueno, ustedes después me lo resumen en el deportivo. Vamos a los títulos y empezamos con toda la información. Las proyecciones de los títulos que será la noticia. 8 y 14 minutos. En todos los portales, obviamente, el título más importante es que tras una larga sesión en el Senado, el peronismo logró sancionar la ley que pone límites a la suba de tarifas, pero Macri la vetará hoy. La iniciativa de la oposición logró luz verde luego de una votación que arrojó 37 votos a favor y 30 en contra. La CGT analiza la realización de un paro nacional. Siguiendo con el tema, con la certeza de una aprobación irremediable, el presidente Macri dejó ayer firmado el decreto que vetará la ley que retrotrae el valor de las tarifas a noviembre del año pasado. El gesto presidencial busca enfatizar su rechazo a la iniciativa opositora que contó con el apoyo de los senadores del peronismo, tanto de aquellos que responden a los gobernadores como de quienes reportan a Cristina Fernández de Kirchner. En el debate del Senado del oficialismo, se aferró anoche a denunciar el alto costo fiscal de la iniciativa al que calificó de ilegal e irracional. La alianza del PJ que condujo Miguel Pichetto y el kirchnerismo más algunas expresiones menores de la oposición contaba con el número suficiente para sancionar el proyecto tal cual fue aprobado por la Cámara de Diputados. La votación se desarrolló durante esta madrugada y más allá de que nos asiste la razón constitucional, el veto será un gesto político de firmeza en la negociación con el Fondo Monetario. Señalaron Fuentes de la Rosada, era una de las declaraciones de ayer del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Aerolíneas requirió menos subsidios para operar, en el 2017 recibió 183 millones de dólares, un 79% menos que en el 2012, el año pico. Venderán inmuebles por primera vez en 21 años, Aerolíneas Argentinas presentó en tiempo y forma ayer un balance, el del año pasado, del 2017. El dato más destacado fue que ese año recibió subsidios del Estado Nacional por 183 millones de dólares, un 79% menos que los 900 millones del año 2012, el año que más ayuda estatal tuvo. En la presentación de los números, la empresa admitió que planean cambios importantes, van a vender todos los activos que no sean esenciales para la operación, como varios inmuebles que tienen en el país y en el exterior. Trasplantes, avanza una ley que agiliza el sistema, obtuvo media sanción en el Senado, se impulsó tras el caso Justina, el Senado aprobó ayer un proyecto de ley que agiliza el sistema de procuración, hablación y trasplante de órganos y tejidos. La iniciativa, que ahora pasa a diputados, unificó cinco propuestas, una de las cuales fue impulsada por el caso de Justina Locane que falleció el año pasado, mientras esperaba un trasplante. La ciudad busca prohibir a los trapitos y a los limpiavidrios. Los trapitos y los limpiavidrios volvieron a estar en la mira del Ejecutivo porteño. Ayer la ciudad anunció que enviará un proyecto de ley que busca prohibir y endurecer las penas a quienes realizan estas actividades sin autorización. La iniciativa se enmarca en una reforma del código contravencional. Dentro de los títulos económicos del día, el gobierno se escuda en un costo fiscal de un punto del Producto Bruto Interno para justificar el veto a la ley de tarifas. Macri cree que se lanzó la campaña y busca apoyo en los gobernadores. Ampliarán el programa de precios cuidados por alta inflación. Se sumarán 40 productos de la canasta básica a los 391 productos que ya contiene el plan e incrementarán los controles y las fiscalizaciones para los supermercados. Las cadenas exigen que los proveedores los abastezcan. El gobierno mantiene el rumbo, no habrá marcha atrás con la reforma tributaria ni con el pacto fiscal. Vidal ratificó que Macri va a ir por la reelección presidencial. La CGT se acerca al PJ para lanzar un paro a fin de junio. Liberan el camino legal para quedarse con las herencias que nadie reclama. Crecen en la ciudad los remates de inmuebles sin dueños. Quiero ver la etapa de página 12 de hoy porque... Siempre tienes ganas de ver la página... Sí, 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 porque hay una manito en negro que frena la palabra tarifazo que está, pero miren, negro, tipo escándalo, pero está como un tarifazo que se cae. Dice que el Senado se encaminaba a convertir en ley el proyecto que regula el aumento de tarifas. El oficialismo calificó la propuesta de demagógica y confirmó que la vetaría. La oposición insistió en las dificultades de usuarios y pymes para afrontar los pagos y en la desigualdad con la que los distintos sectores soportan el ajuste. Y por ejemplo, por supuesto, hay una columna de Federico Pavlovsky, de Eduardo Fábregat y del analista Mario Weinfeld, que dice Macri a media luz. ¿Será que Macri habrá quedado a media luz? Se habla de que el veto es inminente y que en minutos estaría hablando el... No estaba en Cuba, parece que está de vuelta. Hace dos semanas que estaba en Cuba, Jorge. No, esta semana, el lunes estuvo en Cuba. Bueno, estaría hablando Marquitos Peña. ¿Cuáles son los títulos del deporte, Kevin? ¿Qué le mostró Macri a Messi? Sabemos que la selección argentina, antes de despedirse... ¿Qué le dijo? ¿Le dijo, tráeme la copa a Messi? No, no, le mostró el celular. Y hay una foto bastante representativa, o al menos se difundió en distintos portales web, en donde está Macri, muy contento, muy feliz, mostrándole algo a Messi. Messi con una cara de qué me está mostrando este muchacho. ¿Qué me está mostrando, no? ¿Qué era la copa? Como, ojalá, ojalá fuese la copa. Como diciendo, no, ni virtualmente, estimado. Fecha oficial de inicio de la Superliga. El nuevo torneo ya tiene día de arranque, el 10 de agosto. Igual falta definir la forma de disputa. ¿Cómo? ¿Son 11 contra 11? ¿Qué forma de disputa? Sí, no... ¿Cuál era la forma de disputa? Quizás, quizás todavía, digamos, el organigrama. Ah, el tipo. Si son todos contratados. Si es un torneo largo, si es un torneo corto. No, el largo sí, pero quizás no el tema del fixture. No, se hablaba anoche de quizás hacer dos zonas, y una fecha de clásicos, y un torneo corto. Hay toda una historia por eso. Bueno, sabemos, estamos en la Argentina. Por favor. Hay Holland para rato. Hidalgo, el representante de Holland, aseguró que los Moyano le ofrecieron al DT extender el actual contrato hasta el 2021. ¿Cuándo terminará el mandato del suso dicho? Bueno, ahora me cuentan un ratito, un poquitito más, y me prepara lo de Zidane, por favor. Vamos a ver qué pasa en la calle, que vimos muchos cortes, muchos problemas. Lo presentamos a Hugo Panamá. Proyecciones. Informe de tránsito con Hugo Panamá. En una mañana complicada, Hugo, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Así es, está lloviendo por momentos con intensidad. Además, también con algunos choques que generan demoras. Siguen la marcha limpia, en general pasa el Tour de Vaperón, Mataderos hacia el Río de la Plata, luego de un choque múltiple se liberó, pero lógico que era el tránsito muy lento hacia Capital Federal. Con lentitud también, la zona de la autopista Perito Morino y 25 de Mayo, Panamericana desde la bifurcación prácticamente, incluso Ramal Tigre, altura calle Tomkinson, donde se están realizando obras, y esto está generando también demoras en ese sector. En Avenida Cantilo hay un camión detenido por avería mecánica altura Udaondo, carril lento ocupado, también con marcha lenta, por supuesto, Cantilo, en este caso hacia General Paz y Lugones hacia la autopista Ilia. En cuanto a los servicios, la línea B de Subtes se ha normalizado, estuvo interrumpida, había un perro en las vías, estuvo bloqueando las vías, ya fue retirado por personal de Metrovías y el servicio comienza a normalizarse. Mientras tanto, el tren Belgrano Norte sigue interrumpido por obras. Recuerden que desde Delviso, Pablo Nogués, Don Torcuati y Bulón parten líneas gratuitas de colectivos con destino final a Aristóbulo del Valle, en la zona de Vicente López. Y el tren San Martín, también reducido, Pilar Cabré, Villa del Parque, también por obras. El resto lo hace de acuerdo a los cronogramas previstos. Recordamos, Jorge, que en la zona de Retiro, corte total de Antártida y Argentina entre San Martín y Ramos Mejía por obras. Muy lento todo ese sector de retiro, el combo de transporte pesado, micros y camiones que van a la terminal de portuarias y también a la terminal de micros, hacen que el tránsito y estas obras estén totalmente colapsados. Y por último, recordamos, en cuanto a las concentraciones, a las 14 manifestantes se van a concentrar frente al Congreso Nacional y a las 15 otro grupo frente al Ministerio de Trabajo, Leandro Enalena, el 600. Mañana será otro tema, se aguarda el ingreso ya de la marcha federal a la ciudad de Buenos Aires y va a estar prácticamente sitiada la ciudad. Jorge. O sea que hoy un día medio complicado, mañana complicado del todo. Sí, mañana yo diría que aprovechen hoy porque va a ser muy difícil poder movilizarse en la ciudad, ya desde muy temprano hasta seguramente promediando la tarde, el día, así que va a ser muy pero muy complicado poder desplazarse. Bueno, Hugo, mil gracias y estamos en contacto. Por nada, Jorge, un abrazo, hasta mañana. Dale, buen día, gracias. Las 8 y 25, para completar los títulos, hablamos que el metro de Londres está viniendo por el subdeporteño, buscan presentarse en la licitación con socios locales, en Entre Ríos los cítricos se preparan para ingresar a Tailandia, la FIP agiliza el mini plan para pagar ganancias, ayer en los mercados el dólar estuvo estable con venta de 500 millones del Banco Nación, en tiempos de mercados alterados, el Banco Nación ayer actuó de agente cambiario oficial colocando 500 millones para lograr estabilizar en un cierre de 25.49, se inauguró así el regreso a la flotación sucia después de la última corrida cambiaria. Dujovne, críticas y apoyos en segunda ronda de economistas, ya son costumbre, ayer el Ministro reanogó las reuniones con 5 invitados que coincidieron en que el país crecerá menos del 1,5% con más inflación, también mencionaron que por la devaluación habrá sectores industriales que crecerán. Bueno, ¿qué más? Tenemos de que Marquitos Peña está entrando en cualquier momento para dar su conferencia. En lo que es el mercado internacional, López Obrador en México, el izquierdista Manuel López Obrador crece y aterra a los empresarios. México votará el 1 de julio y el candidato alcanzó ya en sondeos un récord del 52%. El Banco Central mexicano está alerta y yo diría que el Banco Central argentino también tiene que estar alerta, porque yo simplemente recuerdo que en el año 95, producto de México, tuvimos una corredita cambiaria importante que se llamó Efecto Tequila. Así que yo diría que América Latina se prepare para tener a López Obrador en México como presidente. Bueno, quedaba algo de Zidane. Por supuesto, hablando de tequila, los medios españoles tuvieron que tomar tequila rápido, casi súbitamente para prepararse, porque no tuvieron tiempo. El Real Madrid anunció una conferencia de prensa hace dos horas anunciando esta noticia. De hecho, se tuvieron que incorporar todos en la conferencia o donde se encuentra la sala de conferencia del Real Madrid. Miles de personas, muchos medios internacionales cubriendo la noticia y lo que dijo Zidane fue bastante interesante. Lo que dijo es que la afición es muy exigente. Vos ya habías nombrado que no había tenido la mejor de las performances del Real Madrid en este año en particular, en esta temporada y dijo que luego de ganar su tercera Champions League consecutiva, el técnico francés convocó una conferencia de prensa y anunció que deja el club. Creo que es el momento y había que hacerlo para todos, para el bien de todos. Bueno, ahora van a empezar todas las especulaciones a correr en función de quién será el sucesor. Hay otra noticia deportiva ahí que me llamó la atención que tiene que ver con el estado de Neymar, ¿no? También se duda respecto del estado físico de Neymar. Dice que Neymar sintió de vuelta dolores en su pie operado. Bueno, yo no sé, todo esto es estas noticias las tomo con pinzas porque siempre antes de la llegada del Mundial y sobre estos que vienen con lesiones. Pero bueno, si Neymar tiene un problema, obviamente lo va a sufrir Brasil, pero no creo que lo sufra en la medida en que lo sufriría Argentina si le pasa hacia Messi. Una perlita también que en los medios de comunicación generó bastante controversia, Zlatan Ibrahimovic. Sabemos que en la actualidad se desempeña en Estados Unidos. Dijo, si Ramos tratara de lesionarme como lo hizo con Salah, lo mando enseguida al hospital para que entre en coma. O sea, fue muy súbito y generó mucha controversia porque fue un mano a mano que también tuvo bastante, bastante movilidad. Bueno, y otro tema que tiene que ver con el Mundial es que Salah confirmó que su lesión lleva una recuperación de tres semanas y que va a estar en el Mundial. Está jugando infiltrado, Jorge, por favor. Bueno, yo le digo lo que dice. La lesión fue terrible. Pero bueno. Yo le digo lo que dice. Y quiere saber qué dijo ayer el senador Alperovich. A ver. Sí, sí, el senador Alperovich ayer en el debate tiró una frasecita de esa. Después se corrigió. Pero ¿qué dijo? Ahí lo tenemos. Y sabe que cuando hablamos de verdad hay que decir toda la verdad. Si fuimos al fondo es porque el país no está bien. El país no aguantó una corrida de 10 mil millones de dólares y tuvimos que acordar con el fondo. Y esto no se soluciona fácil. Esto no es por una ley. Yo creo que el presidente ante esta situación tiene que convocar a todos los sectores porque la situación del país no está bien. Yo le digo a todos los compañeros senadores. Yo represento a todos los tucumanos. Y hablo por la voz de ellos. Nuestra gente no da más. El jubilado no da más. El empresario, las pymes no dan más. La gente humilde no tiene para comer y tiene que estar preocupado para poder pagar la luz. Eso no da. Usted puede tomar todas las medidas que quiera. Yo le puedo hacer un plan económico en dos horas. Ahora, ¿sabe dónde se termina eso? Cuando la gente no puede pagar. Y lo que tienen que entender, y yo le pido al presidente de la Nación, que no es para hacerle la contra. Nadie quiere que le vaya bien al presidente. Pero nuestra gente no da nada más. Y no la tiene que vetar esta ley. Tiene que trabajar con esta ley para tratar de dar muchas soluciones. Ya está, ya está. La escucharon, ¿no? La escucharon, la escucharon. Nadie quiere que le vaya bien al presidente. Después se dijo que dijo que él lo que quería decir es todo lo contrario. Pero... Creo que está implícito que sí. A ver, en cuanto al discurso, él quería decir otra cosa. Pero le salió así. Le salió así. Le salió así. Nadie quiere que el presidente le vaya bien. 8 y 31. Momento despertador. En Proyecciones. 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 Para estar siempre en tiempo. La gente quiere que le vaya bien. Amén. 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 Jorge, ¿hace cuánto tiempo que no comés una buena, buena milanesa? Y hace un tiempito. A Sandra no estaría dándonos al menos ese gusto. Ahora, si yo te dijese milanesas de carne, milanesas de pollo, platos calientes, inclusive una milanesa de soja, Jorge, yo creo que nos vendría bien, ¿no? Ambos también como alternativa. Lo pueden disponer gracias a Lepetimar, que de hecho también nos está ayudando a incorporarnos esta mañana, esta jornada, con un excelente café con leche, una medialuna que de hecho está comiendo Jorge. Recuerden, Lepetimar, lo pueden encontrar si van por la calle Suipacha, 483, o si se quieren comunicar, al 43-220-363. Aceptan todas las tarjetas, incluida también la Restaurant Card. Vamos la radio, somos tu voz, vamos conectos, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Mira, cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. YouTube.com.ar Ecomedios 1220 Proyecciones es una realización de Altax Producciones. Las proyecciones del día. La Casa Rosada La Casa Rosada cree que parte del peronismo empezó ya la campaña hacia el 2019. Macri veta el freno a los aumentos y busca el apoyo de los gobernadores. El oficialismo percibe que el PJ ensayó ayer su armado electoral con la discusión sobre las tarifas. Eso es lo que tenemos que estar analizando. ¿Cuál es el mensaje del peronismo de sancionar una ley que se sabe que va a ser vetada? Con una sesión larguísima que terminó la madrugada, con cientos de discursos que todos tenían, obviamente, un contenido proselitista. El oficialismo percibe que Macri lo que va a buscar ahora es dividir al oficialismo e insistir que detrás de ellos está Cristina Fernández de Kirchner. Los cambios que rechaza el presidente retrotrae la situación tarifaria en noviembre, declara la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre del 2019, permite un solo aumento anual atado al coeficiente de variación salarial, este límite alcanza a energía, gas y agua, se rige el incremento de los precios máximos también de garrafa de gas licuado de petróleo hasta el 31 de diciembre, que no puede exigir el mismo coeficiente, y los usuarios beneficiarios de la tarifa social serán jubilados o trabajadores con menos de 3 salarios mínimos, monotributistas sociales, empleadas domésticas, etcétera, etcétera. Este es el contenido de la ley que Macri va a vetar. Macri hoy veta durante el día, o se estima que quizás mañana, porque la ley fue... Por eso quizás viene ahora la conferencia de Marquitos Peña, porque el tema es que puede ser que la ley sea vetada mañana, dado que la ley se sancionó hoy. Hoy jueves, quizás se vete mañana viernes. Bueno, pero la cuestión es que en La Rosada consiguieran que Miguel Pichetto jugó en tándem con Sergio Massa para dañar al gobierno de cara al 2019, y en el oficialismo ya hablan de tender puentes con la oposición para aprobar el presupuesto. Para aprobar el presupuesto. El temor, un congreso paralizado. ¿Está Marcos Peña? Dale. Directamente contra los intereses de las provincias, y nosotros eso no lo podemos permitir, es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer, para que los argentinos tomen una dimensión, lo que se votó ayer equivale a toda la obra pública al interior del país, equivale a todo el sistema universitario de la Argentina, equivale a dos veces la UAH que pagamos todos los argentinos para justamente proteger a los sectores más vulnerables, equivale a todo el presupuesto de seguridad y defensa en nuestra República, con lo cual, básicamente, por eso, además, casi todos los que han trabajado en esta ley, en privado nos decían, obviamente, van a vetarla, ¿no?, porque esta ley no puede seguir adelante. Ministro, la ley quedó vetada, entonces. Sí, la ley está vetada. ¿Cuántos artículos son el decreto y, si bien nos adelantó, los fundamentos del mismo? Bueno, los difundiremos en las próximas horas, el artículo es simplemente la facultad constitucional del presidente de vetar una ley. Ministro, ¿el gobierno sigue vetando que el peronismo se encolumnó detrás de Cristina Kirchner? No, nosotros lo que decimos es que el fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una política de mentira, una política de vaciamiento del sistema energético, y que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando. Entonces, nosotros lo que estamos planteando simplemente es, primero, que nosotros ratificamos plenamente el rumbo del cambio que hemos propuesto como gobierno a partir del mandato de los argentinos. Estamos convencidos que la mayoría de los argentinos quieren seguir por este rumbo. Creemos que aquellos sectores peronistas que por ahí malinterpretan las encuestas porque piensan que el mal humor que se puede generar, producto del esfuerzo que se está generando, implique que los argentinos quieren volver atrás. Creemos que se equivocan. Los convocaremos, como siempre, a todos los argentinos a sumarse, a hacer el trabajo necesario, con la verdadzo de la mesa, con responsabilidad, para sacar este hermoso país adelante. Pero que, si van a elegir el rumbo de hacer campaña electoral con más kirchnerismo, creo que se van a equivocar. Ministro, ¿este veto puede llegar a complicar futuras negociaciones o leyes que el gobierno pretenda para lo que queda de 2018? No debería, no debería. Ahora nosotros tenemos un gran desafío que es seguir gobernando, seguir asumiendo la tarea compleja de adecuarnos a esta nueva situación mundial en la que estamos, donde la Argentina tiene que hacer los esfuerzos necesarios para acercar su presupuesto al equilibrio más rápido. Creemos, como todo, hoy el presidente está en el norte del país, como ha estado muchísimas veces, como ningún presidente en el pasado Estado, en las provincias, recorriendo, generando trabajo, dialogando con los gobernadores, aunque no estemos de acuerdo a veces con el doble discurso que han tenido, pero igual vamos a ir trabajando con ellos, con lo cual la vocación de diálogo es parte del cambio, es parte de lo que vamos a ir haciendo, lo cual no quita que nosotros no vamos a negociar ciertas cosas, no vamos a negociar la verdad frente a la mentira, no vamos a negociar la falta de transparencia, no vamos a negociar la vuelta al pasado, porque los argentinos no quieren eso. ¿Qué va a hacer con Massa, Peña? Usted dijo que se veía en un café, que iba a haber una charla con él. Pareciera clave, Massa, en esto de romper con este grupo A, una suerte de grupo A que se está armando en la Cámara de Diputados y que le puede complicar las cosas al gobierno. Yo primero que creo que no hay que anticipar escenarios. En estos dos años y medio ya muchas veces se ha planteado que se unificaba el peronismo y hemos tenido otras situaciones, como en su momento la ley de antidespidos que fue vetada, después se generaron 600.000 puestos de trabajo, con lo cual dando la razón de que ese camino de la demagogia y la mentira no nos lleva ni a un lado. Y más que qué vamos a hacer nosotros, qué van a hacer ellos. Si el peronismo quiere construir una alternativa racional para competir con Cambiemos en el 2019, bienvenido. Pero nosotros creemos que Cambiemos va a ganar en el 2019 porque son la mayoría de los argentinos que quieren seguir con el cambio. Cualquier jueguito corto, cualquier jueguito de sacar una diferencia de alguna situación puntual, creemos que no les va a redituar. Nuestra convocatoria al diálogo es abierta, es permanente, es genuina, es aceptar también que podemos hacer mejor las cosas en algunas cosas, que podemos escuchar y tomar ideas. Lo que no podemos hacer, de vuelta, es negociar con la idea de mentir o de ser irresponsables con los fondos públicos o con los propios argentinos. ¿Y esta situación modifica el sendero tarifario previsto para los próximos semestres? ¿Cuál situación? El veto a esta ley del Congreso y los anuncios, los aumentos previstos para fin de año y para el año que viene. No, no, en todo caso la ley no porque se vetó, con lo cual ya dejó de ser una situación, analizar en el marco tarifario, lo que no quita que obviamente las provincias que son las que están a cargo de fijar las tarifas eléctricas, por ejemplo, en sus provincias, eso dependerá de ellas, que es lo que hacen con las tarifas. Lo que está claro es que si se promulgaba la ley que ellos votaron, ellos iban a llevar a la quiebra a sus empresas provinciales, porque es importante que los argentinos sepan que la mayoría de las decisiones sobre tarifa eléctrica en el interior del país corresponde a las empresas provinciales. Empresas provinciales que en muchos casos encima no están pagando a cameza, y eso también lo estamos viendo con preocupación, dialogando de vuelta, pero con la necesidad de vuelta, de poner la verdad a la mesa. Ministro, ¿cómo hacerle y creerle a la gente que este veto no va en contra de la sociedad? Porque estamos diciendo la verdad y la gente no come vidrio, entiende que no se puede votar más de 100.000 millones de pesos de presupuesto sin decir de dónde viene, cuando es equivalente a los montos que les dije antes. Eso es el camino a la mentira, es el camino a la irresponsabilidad, y la gente no come vidrio, y por eso les recomendamos a todos no subestimar la razón por la que nosotros estamos en el gobierno. Estamos en el gobierno porque los argentinos decidieron cambiar, y esa decisión es profunda, es consciente, obviamente irrita muchas veces porque hay que hacer un esfuerzo muy grande y lo entendemos, porque da bronca que tantos años de mentira y de corrupción nos hayan llevado a un lugar donde hoy hay que hacer un esfuerzo más grande. Pero creer que engañándolos la gente va a cambiar de idea, creemos que es subestimable. ¿El presidente Mauricio Macri prefirió no anunciar él el veto? No, no, el presidente está viajando a Salta a media mañana, creo que va a hacer una conferencia de prensa allá. Muchas gracias. Ahí lo teníamos a Marcos Peña, todo sigue igual, la gran duda que teníamos sigue vigente, algo contestó Marcos Peña, que es cómo sigue la relación ahora entre el gobierno y el Congreso. Eso es el tema porque se formó un núcleo detrás de esta ley que usaron el tema tarifas y le sacaron una ley que el presidente pudo vetar. Pero el presidente va a tener que negociar otras leyes y el gobierno va a tener que negociar sobre todo el presupuesto 2019, donde va a estar los ajustes que se van a tener que hacer en las cuentas públicas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el tema está ahí, hay que ver hasta dónde llega esta cuestión, esta nueva estrategia del grupo del Frente Renovador, del grupo del Peronismo Federal, y ya sabemos cuál es el grupo de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer el gobierno ahora va a buscar bajar la tensión para poder avanzar con este gran acuerdo nacional que convocó Macri. El presidente necesita mostrar un fuente de consenso para emprender políticas de reforma que le va a exigir el Fondo, tales como bajar el déficit fiscal a un déficit menor al 2,7 este año. Es por eso que la idea es convocar a lo largo de junio a mesas con gobernadores, otras reuniones con senadores y diputados y distintos actores políticos. Ayer estuvo en televisión Lilita Carrió, que Lilita cuando habla tira frases como a la patria la quisieron matar los actores K, yo amo a los hombres, les aclaro, porque ahí dicen que me gustan las mujeres, no, no, me encantan los hombres y voy a tener novio y me voy a casar, ya tengo novio, dijo. Pero dijo, empezó la presidencial, Piquetto se quiere mostrar unido, con Cristina terminan unidos siempre, esto es una mentira, siempre fue una mentira, la única que nunca creyó en nada fui yo, lo dije, que masa es el PJ. Siempre hay especuladores que ganan y quieren debilitar al gobierno. Escuchamos un chiquitín de lo que dijo ayer Lilita Carrió en A Dos Voces anoche. Esta ley no existe, pero no existió nunca. Por eso yo planteé el tema de las tarifas y cuando se lo planteé al presidente le dije que es cierto que hay que ajustar tarifas y en serio va a haber que ajustar porque la energía, aún con la devaluación, se compra. ¿Por qué se compra? Porque vaciaron YPF. ¿Por qué se compra gas? Porque dejaron de invertir, porque dejaron de extraer. En consecuencia, el precio al que compramos no es en pesos argentinos, es en dólares. Y en consecuencia, ese déficit que hay para pagar ese gas, vamos a tener que pagar. Esto significa que hay, sin embargo, muchísimas personas con tarifas sociales. Ahora, lo que yo planteé desde el principio es una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Porque si a mí me dicen, miren, yo tengo que pagar porque hay que retirar los subsidios del Estado porque si no yo tengo inflación, porque si no no tengo más dinero, porque si no dejo de tener empleo, trabajo, etc. El tema es cómo. A mí no me pueden decir ya 30%. Entonces yo creo que hay que decir punto y aparte. Hoy sale esta ley del Senado que establece un sistema de tarifas que es imposible de cumplir porque se funde el Estado y entonces la gente no va a tener ni energía, ni Estado, ni economía y vamos a las soluciones reales. ¿Es una ley demagógica esta? Es una ley que no existe porque fue anunciado el veto desde el principio. Entonces yo dije, el tema es qué y el cómo. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener este aumento de tarifas, se va a poder pagar en cuotas. Es decir, un porcentaje del aumento, lo que equivale... Esa es la propuesta suya que, digamos, hace un mes y medio... Sí, pero está saliendo ya. ¿Sí? Porque yo me dediqué a... Ope, es un anuncio entonces... A ver, yo me dediqué a trabajar junto con el Ejecutivo para mejorar el tema de la gente. No para hacer política con las tarifas. Yo no quiero hacer política, nadie. Por supuesto que al Presidente le gustaría no aumentar tarifas. Pero tampoco le gusta quebrar el Estado y que estemos nosotros como otras épocas, como está Venezuela. Entonces se va a pagar en cuotas esto. Esta parte se va a pagar en cuotas. ¿Qué quiero decir? El quinto y el sexto bimestre. Ustedes me ayudan con esas cosas porque yo estoy vieja. Yo le pido ayuda a Bonetti. Y ustedes están llegando a la vez que se les nota. Entonces, ¿qué digo? Yo cuando más consumo es en estos bimestres. Junio, julio, agosto, septiembre, etc. No entiendo cómo bien los bimestres. Ya nada será igual esta madrugada cuando el Senado aprobó la ley ideada por Sergio Massa para ponerle un tope a las tarifas con votos peronistas y kirchneristas. Comenzó la carrera para ver si algún dirigente de la oposición llega a la Casa Rosada en diciembre del 2019. Para eso tendrán que hacer trizas las chances de Mauricio Macri que quiere prolongar su permanencia en la presidencia por otros cuatro años. El problema es que entre la ambición de uno y el deseo del otro estamos los argentinos. La bandera de la irresponsabilidad flamea de nuevo sobre este país adolescente. Vamos a la presentación del informe. Así analizaba anoche José Luis Esper este momento particular del devenir del plan económico. Pero tenemos esta mesa de lujo estos especialistas. Profes, perno, no te escuché. Dame una mirada de lo que está pasando ahí adentro. ¿Es parte de la Argentina devorada lo que estamos viendo? ¿Qué querés referir antes de tocar nuevamente adentro del Congreso? Sí, sin duda que es parte de la Argentina devorada. Sin duda que es parte de la Argentina devorada. Por la Argentina devorada se hincapie, o lo que nos pasa como sociedad, para no ser autorreferencial, es una clase política que es parte del sistema que nos devora, además del empresario prebendario y los sindicatos. Son tres vértices que nos devoran como sociedad. Y aquí estamos asistiendo a eso. Sin duda que esto es una actitud absolutamente miserable de parte de la oposición política, porque él estaba tratando de voltear el único ajuste fiscal que el gobierno había realizado, o que está realizando. O sea, esto te parece a vos miserablemente político. Sí, sí, sí. Esto es la miseria de la política. Esta es la miseria de la política que nos da devorado y es parte de la decadencia que Argentina tiene en los últimos 70 años. Que además, dicho sea de paso, además de que el ajuste de tarifas permite bajar el gasto público y, suponiendo lo demás constante, bajar el déficit, hay otro hecho, que es que pone al valor del tren, del gas, la luz, el agua, en un nivel cada vez más cercano a la realidad. O sea, las cosas hay que pagar lo que valen, porque si no pagás lo que valen, pasa lo que estaba pasando sobre el final del mandato de Cristina Kirchner, que estábamos quedando sin luz, sin agua y con problemas serios en todo tipo de suministros. Así que, sin duda... Ahora, también hay ruedas del gobierno. No es que el gobierno en esto ha sido Hércules y tenés esta oposición. El gobierno, sin duda, ha cometido errores. ¿Cuál fue el error? Haber agotado el capital político interno con las cosas que debía hacer y mucha gente lo votó por eso y no lo hicieron. O sea, esto era hacerlo antes. Y el crédito externo guarda. Yo diría, el crédito externo privado se cortó, por eso tuvimos la corrida y el tener la necesidad de ir al fondo. Ahora, debo advertir lo siguiente. Cuidado, que Estados Unidos es un país clave para que salga el acuerdo con el fondo y Argentina, con este viajecito de Marcos Peña, que ya chocó la calecita al llevarnos a este lugar, ahora yendo a Cuba ahí a estrechar lazos, yo no sé, en este momento, ¿era momento para ir a Cuba a hacer esto? ¿Qué pasa con nuestro canciller? ¿Pero vos creés que lo toman en cuenta? Yo te diría que la política en estas cosas influye y mucho en cuestiones estratégicas en el mundo. Y aparte, deberías cuidarte. Vos necesitas del apoyo estadounidense para que salga el acuerdo con el fondo. Ahí tenemos resumido una visión de cómo se mezclan las cosas. De esto que yo les decía recién, que el problema justamente se va a estar dando en cómo se va a llevar la relación entre el gobierno y la oposición a partir de este hecho político. Porque no es simplemente una ley y un veto. Es una ley que todo el Parlamento unido le votó en contra a la política del presidente de ajuste de tarifas y es un anticipo de lo que puede estar pasando con todos los ajustes posteriores. No solo porque la CGT a partir de ahora analiza la realización de un paro nacional. No, digo por el diálogo y el manejo que sin duda el gobierno va a estar manejando ley por ley y tema por tema. Hablando de temas, ayer el gobierno anunció que ampliará los precios cuidados y les pidió a los super que cumplan con el plan. Cabrera recibió el supermercadismo, le pidió colaboración. Habrá 40 ítems nuevos en el programa oficial y las cadenas exigen que los proveedores los abastezcan. Tras los encuentros con las principales empresas de consumo en los últimos días, el ministro Cabrera fue la anfitrión de este encuentro donde se habló del contexto económico actual y también obviamente del programa de precios cuidados. La decisión oficial es ampliar el plan con nuevos productos de la canasta básica para que las familias puedan acceder a productos de consumo masivo, a valores accesibles y dar una referencia de precios en esta transición hacia un país con menos inflación. Los funcionarios no solo anunciaron esta decisión que será oficializada el lunes con unos 40 nuevos productos, hoy el programa cuenta con 391 productos, sino que aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje político que el gobierno aumentará los controles y la fiscalización de los precios cuidados. Mientras Cabrera les pidió a los supermercadistas apoyo para continuar y ampliar el plan, el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muñoz, hizo cargo de la otra parte del discurso que es pedirles que cumplan con el abastecimiento y con la señalización. Bueno, acá el gobierno planteó que deben mejorar el abastecimiento, la reposición y los carteles. En lo que va del año caen fuertes las exportaciones de alimentos. Medidas por cantidades, las ventas se redujeron el 14,3% en el primer cuatrimestre y 17% solo en abril. Todavía no hay datos con el nuevo tipo de cambio. Cumbre del B20 se proyecta al plenario de OCDE y crece la expectativa por una definición de la Corte por la actualización de jubilaciones. Con el veto presidencial descontado, ayer no hubo mayor castigo en los mercados a las energéticas. La discusión tarifaria no añadió un estrés adicional a los papeles energéticos que ayer cerraron con resultados mixtos. Por contrario, las caídas empezaron a mitad de enero en línea con el mal desempeño del Merval. Desde comienzo de año, las acciones del sector ya perdieron más del 30% en dólares y los analistas todavía ven oportunidades en el sector y esperan mejoras con los precios. Las acciones energéticas ayer que subieron, Metrogas, Central Puerto, Transener, Pampa Energía y Edenor, las que cayeron, Transportadora del Gas del Sur y Distribuidora de Gas Cuyana. En el mes, Pampa Energía tiene un 8% de suba, Transportadora del Gas del Sur el 7%, Edenor el 6%, Transportadora del Gas del Norte el 2%. Las caídas están en Transener el 4,2%, Distribuidora de Gas Cuyana el 8% y Metrogas tiene una caída del 16%. Siguiendo con los mercados, tras el cimbronazo por Italia, las bolsas del mundo ayer rebotaron hasta el 2%, las bolsas de Europa, Estados Unidos y la región se recuperaron del traspié del martes gracias a que hubo un avance en la formación de un gobierno de coalición en Italia. De todas formas, la estabilidad no está asegurada y las políticas que implementaría el nuevo gobierno incluyen más gasto y revisiones fiscales, medida que va en contra del deseo, obviamente, de los países de la Unión Europea. Según la FED, la actividad crece a ritmo moderado. Ayer el libro BASE de la Reserva Federal documenta que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales estadounidenses con información recopilada antes del 21 de mayo, donde señala que la actividad económica continuó expandiéndose a un ritmo de crecimiento moderado, al tiempo que destaca que las fábricas aceleraron su actividad industrial, fuertemente a pesar de constatar cierta preocupación por la incertidumbre en torno al comercio internacional. El dossier económico señala que la industria manufacturera cambió hacia una marcha más acelerada con la mayoría de los distritos informando de un repunte de la actividad industrial. Esto es en el mercado de Estados Unidos, en el mercado local, ventas oficiales buscaron evitar que el dólar perfore el techo del banco central. Subió a dos centavos, cerró a 25.49, el mayorista se operó muy cerquita de 25 pesos, se habla de 24.90, 24.92, y el Nación terminó vendiendo un 300 millones de dólares. Hay otros periódicos que hablan de 500 millones de dólares. Para Moody's el peso seguirá bajo presión mientras la inflación sea alta. El crecimiento económico global continuará robusto durante el 2018, dice Moody's, aunque moderado hacia el cierre del año debido a que una serie de países alcanzarán el pleno empleo y las condiciones crediticias se volverán más ajustadas en un entorno de tasas de interés a la alza. Esto señala Moody's ayer en su informe de perspectiva económica global. En el informe la calificadora alerta sobre el riesgo para economías emergentes del endurecimiento de las condiciones financieras globales, entre los que estamos nosotros. La firma recortó las previsiones de crecimiento argentina, uno y medio del tres anterior al uno y medio actual. Y señaló que las presiones devaluatorias se mantendrán mientras la inflación continúe alta. Argentina ha sido el país más golpeado en la última ola de ventas en los mercados emergentes. Una fuerte dependencia de endeudamiento externo en moneda extranjera con una deuda externa en torno a 36,5% del PIB, un creciente déficit en cuenta corriente y una tasa de inflación de dos dígitos cercana al 25% hacen que Argentina sea extremadamente vulnerable a los cambios en el sentimiento de inversores internacionales. Tras la devaluación del peso en abril y mayo, la suba de la tasa de interés al 40%, el anuncio de recortes fiscales y la negociación con el fondo resintió el panorama macroeconómico, dicen los analistas de Moody, y en conjunto estas medidas pesarán sobre el crecimiento económico. Según hemos revisado nuestro pronóstico de crecimiento, uno y medio para el 2018, y Moody se está viendo un crecimiento del 2,5% para el 2019 por debajo de nuestros pronósticos previos del 3% y del 3,5%. Los riesgos para el pronóstico son a la baja dados los persistentes desequilibrios internos y externos, en particular la presión de una mayor depreciación nominal del peso que se mantendrá mientras la tasa de inflación se mantenga elevada. Bueno, estos imbronazos, esta volatilidad, todo esto que tenemos es un poquito lo que llegó para quedarse, vimos un poquito ayer que la tasa de Estados Unidos cayó ayer por cobertura, pero que esto no ayudó a los bonos locales. Igualmente yo ayer hablando con gente de mercado sobre las perspectivas un poco, de qué hacer con la plata, de dónde invertir, de cómo prepararnos para lo que viene, y me decían, mirá, acá la tasa de 10 años cae de 3,10 a 2,77, 2,80, cerrando en 2,85, en lo que ha sido la rueda de ayer. Pero la realidad es que tenemos un mercado que si apostamos a que todo sale bien, ¿qué significa? Apostar que todo sale bien. Ayer los certificados, las letas, las LEVAC, en el mercado secundario, las que se renovaron cortas de la semana pasada, estaban cotizando con una tasa de 39,90. O sea, están ahí en niveles de 40 donde se renovaron la otra vez. Entonces, cuando estamos viendo que si dentro de 3 semanas, acá la próxima ronda de LEVAC es el 21 de junio, después del día de la bandera, si para esa fecha tenemos ya anunciado el fondo o encaminado la negociación con el fondo, si para esa fecha ya tenemos definido que Argentina es mercado emergente, bueno, sin duda hay dos temas, hay dos segmentos donde podemos estar haciendo plata. Por un lado, la compra de bonos largos, la compra de bonos argentinos largos. ¿Por qué? Porque Argentina estaría teniendo un upgrade en su calificación crediticia y sin duda a partir de allí podemos estar corrigiendo toda esta incertidumbre que nos comimos en el primer trimestre del año. Segundo tema, segundo segmento, el mercado accionario. ¿Y por qué? Y sobre todo el segmento de bancos. Porque los balances que presentaron de bancos son muy buenos, las perspectivas de ganancia de los bancos para los próximos meses también son buenas porque cuando la tasa es alta, el spread es alto, con lo cual los ingresos de los bancos van a seguir siendo buenos. Y además, si Argentina es considerada mercado emergente, vamos a tener un flujo de dólares entrando a la compra de acciones argentinas que cotizan dentro de los mercados internacionales, obligadamente porque aquellos fondos que operan en mercados emergentes tienen que cumplir una cuota de papeles argentinos para entrar dentro del índice de mercados emergentes del JP Morgan. Entonces, sí o sí vamos a tener ese posicionamiento. Me podrán decir, bueno, ya muchos estamos preparados para eso. Muchachos, las acciones argentinas, tanto las energéticas como las acciones de bancos en el año han caído un montón. Y comparado hoy la evaluación de las acciones argentinas, por ejemplo de los bancos, comparado con otros países de América Latina y con el potencial que tiene el segmento financiero en la Argentina, bueno, es una gran apuesta. ¿Pero qué tenemos que tener para eso? Que todo va a salir bien. Ese es el escenario. Tenemos que pensar, claro, es un escenario. Lo tengo acá Hugo Grimaldi sentado enfrente y me hace el famoso pechito argentino. Eso es lo que necesitamos. Pero de vuelta, vuelvo a las tres P, ¿no? Paciencia, plata y pelota. Son las tres cosas necesarias para llevar adelante. Uno, Hugo Grimaldi, que espero que esté un poquitito mejor que lo vi hace un ratito, con algún café con leche y algo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que de los dos elementos que vos marcaste como condicionantes hacia el futuro inversor, yo le asignaría un 100% de chances a lo del Fondo Monetario y un 20% de chances a lo del mercado emergente. Claro, bueno, y sí, eso es el tema. Mirá, yo estuve ayer hablando con analistas que habían estado en una charla con Ricardo Arreazú, en una presentación personal que hacía Arreazú a sus clientes. Sí, claro. Y Arreazú le asigna 50-50 al tema de Emerging Markets, a la calificación de Morgan Stanley. ¿Por qué? Porque está viendo que la situación del resto de los mercados fronterizos comparado con Argentina y algunos mercados que son emergentes, quizás por las razones por las cuales Argentina fue dejado de lado el año pasado, esas razones ya están más que cumplidas. El año pasado la duda de Morgan Stanley era, ¿Argentina tendrá el apoyo político para seguir adelante? Bueno, los resultados de la elección de octubre demostraron que sí, que este gobierno tiene posibilidad de continuar y llevar adelante esto. Y creo que el plan de fondo ayuda a eso, es una vocación más para mostrar que estamos en ese camino. Ahora, claro, en el medio está lo que decís vos, tuvimos toda esta situación de, no sé si llamarle cisne negro, pero lo que apareció en el primer trimestre y ahora también se suma un mercado internacional que también se pone volátil, producto de Europa, producto, bueno, lo que estuvimos viendo estos días. Entonces, hay que ver si la definición de corto entra más sobre los drivers largos, digamos, que era sobre lo que se sustancian las calificadoras, ¿no? Pero bueno, recién vi el informe de Moody's y Moody's medio que le tira con todo. Vamos a seguir con tipos de cambio altos, mientras la inflación sea alta. Entonces, hay que ver un poco en ese contexto que era muy distinto al contexto del año pasado cuando nos bocharon la calificación, ¿no? Por eso ahí es donde vos te marcás en el 80-20. Bueno, yo marco eso porque si bien el aval del fondo te está dando chapa, por otro lado, la situación se ha complicado. Entonces, digo, estamos peor que el año pasado. Seguro, seguro. Entonces, un cachito, bueno, son todas especulaciones, pero yo coincido con vos que la apuesta hay que hacerla a largo. Seguro. Es más allá del día a día que a todos nos apasiona, pero por ahí hay que pensar más a mediano y a largo plazo. ¿Cómo lees esto? ¿Qué pasó? Lo de anoche me pareció, vas a ver que yo no lo leo tan mal para el gobierno, porque si el senador Pereira se abstenía, no pasaba la ley. Un voto, solo un voto. Es decir, el peronismo no es indestructible. Habrá sido porque el proyecto, lo que tenía el gobierno era malo, porque no supo negociar, porque se le dio vuelta a Pereira a último momento, que había estado en la casa de gobierno el día anterior. Sí, sí, había dicho que sí. Bueno, dice el gobierno que había dicho que sí. Sí, sí. Por eso digo, desde el punto de vista del conteo de votos, no me parece tan malo. El que me había contado 38 a 31 se equivocó por uno en los dos casos. 37 a 30 terminó. Con 36 no pasaba. A eso me refiero. Y después me pareció una vergüenza el discurso de Cristina Fernández. Te digo la verdad. Lo escuché con mucho... Yo ni lo quise escuchar. Bueno, yo la escuché, pero escuché un panejírico de su propio gobierno y el de su esposo, etcétera, etcétera. Más allá de las chicanas a Gabriela Miquetti y todo eso. Sí, me imagino. Pero se nota que Kili Shisilioff le había dado bastante letra. Los cinco precios de la economía están destruidos. Sí, lo repetió la otra vez. Lo mismo que había dicho el otro día, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad, y se fue de largo con el discurso, etcétera, pero no me gustó el hecho de que no tenía un solo argumento para oponer por qué motivo hay que retrotraer las tarifas. Claro, claro. Se dedicó a hacer marketing de su propio gobierno. Claro, se dedicó a hacer kirchnerismo, digamos. Algo así. Sí, sí, sí. Otra cosita que yo te quería decir, si la garganta me deja. ¿Habrá alguien en el gobierno argentino haciendo lobby en el exterior para ver si nos califican como país emergente? Bueno, fuimos a Cuba, eso, a Rubio Judas, ¿no? No, no creo. Bueno, yo no sé si hay gente haciendo lobby, lo que sí es que hay deberes que teníamos que cumplir que los cumplimos, ¿correcto? Claro, claro, pero también, ¿viste? Calentarle la oreja. Claro, lógico. Cabildear no está mal. Sí, 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 sí. Siempre hay un acto de seducción que es importante, digamos, ¿no? Sí, claro. Y eso, no sé, hay que ver. Se me ocurría eso cuando vos estabas comentando el tema del emerging market. Lo de ayer lo vi así como te digo. El veto obviamente ya está. Yo creo que esto dura hoy, mañana y se acabó. El gobierno me parece que lo va a poder esconder debajo de la alfombra y cuando reciba la boleta la gente lo va a insultar. Pero es el precio que está dispuesto a pagar el presidente. No, no, sin duda, sin duda, sin duda. No, yo la duda mía es a partir de que en una acción conjunta de todo el peronismo unido inventaron esta ley, la sacaban adelante sabiendo que iba a ser vetada, y es una cuestión, sí, además de que la campaña se adelantó, es cómo se va a seguir moviendo el peronismo de acá en adelante con el resto de las leyes que el gobierno necesita. Mirá, ayer un senador por Chubut nos dijo acá en el programa lo mismo que después Pichetto dijo en su discurso. No, no, este es un mensaje político. Digo, viste, en tiempos en que a la gente no le alcanza la guita, pasar un mensaje político de este tenor, la verdad que no está bien, porque demuestra que los opositores trabajaron solamente para ellos y no para la gente. Eso ya habla mal de la oposición. Y con respecto al gobierno, me parece que si bien intentó hacer algún tipo de arreglo para torcer la historia, no lo logró, quizás por impericia, quizás porque el propio presidente se mandó el otro día con ese discurso, hay bronca de los radicales, que se los dejó afuera en la negociación, hay bronca del gobierno con Carrió y con Cornejo, porque dicen que si ellos dos no hubieran metido puga con el tema de las tarifas, el peronismo no agarraba la bandera. Claro. Bueno, está complicado políticamente la cosa, y económicamente desde ya que también. Por eso los mercados siguen comprando dólares, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y ayer el gobierno tuvo que volver a poner, no sé si lo hizo, el central lo hizo. No, el Nación. El Nación. El Nación. Por un lado dicen 300, por el otro lado dicen 500, porque cuando sale Nación no está exteriorizado, pero bueno, veremos un poquitito de ver cómo sigue. Lo que sí es que, bueno, se ve un poquito esa oportunidad de ver los mercados de afuera un poco más tranquilos, porque se ve que la situación en Italia podría tender hacia una transición más ordenada, digamos, y bueno, y ahora lo que... Ahora yo voy en agosto y arreglo todo. ¿Vos arreglas todo? Sí. Bueno, bueno, bueno. 9 horas 13 minutos, hasta acá llegamos con este rico pase charlando con Hugo, ustedes siguen con él, con lo que queda de Hugo. A media máquina, sí. En periodismo a diario, Néstor Sibón, a todo el equipo, y nosotros mañana, 8 de la mañana, nos encontramos en Proyecciones. Que tengan buen día, nos vemos mañana. Chau.